acerca del ADP porque y ustedes recuerdan que ese fue un tema que lo tratamos el pasado lunes y la gente se manifestó rechazando esa actitud vi en un audio que el doctor Ricardo Nieves y Andrés L. Mateo que son gente que los ADP no pueden bajo ninguna circunstancia catalogar de que son contrario al ADP rechazaron eso, pero miren este artículo de Claudio Acosta, un periodista que no se puede decir que es contrario al ADP le voy a leer algunos párrafos de lo que él dice las incongruencias incongruencias de la ADP, miren ahí, incongruencias de la ADP Claudia Acosta eso lo escribe en el periódico hoy incongruencias de la ADP, mirenlo ahí, que dice él dice la asociación dominicana de profesores se encuentra en el vórtice de una tormenta tras la decisión de varias seccionales del gremio de paralizar la docencia el próximo viernes 13 ignorando olímpica y deliberadamente que el calendario escolar concluye el viernes 20 de diciembre con lo que le estarían robando a los estudiantes una semana de clases con el único propósito de extender su vacaciones navideñas esa incongruencia que se produce apenas días después de conocerse los catastróficos resultados de las pruebas PISA ha puesto al ADP bajo el fuego cruzado de una opinión pública que en gran parte la responsabiliza de esos resultados pero eso no parece importarle ni preocuparle a su dirigencia que ha dado la callada por respuesta ante las peticiones de que no paralice la docencia o de que llame a capítulo a esas seccionales y así los maestros ni le importan ni le preocupan que la educación dominicana siga exhibiendo indicadores tan vergonzosos ¿por qué esperar que se comprometan a trabajar por una educación de mayor calidad? ¿cómo justificar en medio de ese panorama la frivolidad de paralizar la docencia por motivos navideños? la ADP no es la única culpable de que la educación dominicana ande tan mal pero con esas acciones dañinas como las calificó ayer el ministro de educación Antonio Peña Mirabal actúa como si lo fuera y además quisiera estrujarnoslo en la cara pero ni siquiera los vicios y distorsiones de nuestro sistema político que según Servio Tulio Castaño, el de Finjus han contaminado a ese gremio son suficientes para justificar ese irresponsable comportamiento eso ha sido así durante demasiado tiempo simple y sencillamente porque las autoridades de educación la de antes y la de ahora le ha faltado voluntad política entre otras cosas para aplicar un principio tan simple y elemental como aquel que dice que el que no trabaja no cobra bueno toda la gente sensata de este país y que quiere un mejor país todos han rechazado porque es que no hay forma de justificar que la ADP quiera o un sector importante de la ADP quiera reducir una semana de clase para acogérsela de vacaciones cuando hemos visto lo descalabrado que está este sistema educativo dominicano eso es un crimen de lesa educación que no se lo podemos perdonar a la ADP y que estoy de acuerdo con Claudio Acosta si ellos finalmente se imponen de que se cojan esas vacaciones yo creo que no debieran cobrar el sueldo completo y tiene que aplicarse todo el peso de la ley porque yo he sido y soy amigo de la gente de la ADP y soy amigo de los profesores y me manifiesto a favor de sus reivindicaciones pero hay cosas que no hay cosas que no podemos pasar por alto ni las podemos apoyar a menos que seamos unos irresponsables populistas ese populismo y que porque el pueblo y las organizaciones populares le luce todo eso no es verdad y que hay que apoyar todas esas medidas populistas que en vez de hacerle bien en este caso a la educación lo que le hacen es daño porque si hemos visto señores amigos televidentes que el sistema dominicano está en los últimos lugares y hemos estado criticando que el alumnado dominicano no ha podido aprovechar ni ha podido superar la calamidad de un sistema educativo que está totalmente desfasado como entonces si hay una real vocación de la enseñanza si hay una real entrega a que los estudiantes puedan superar superar todo ese ese atraso que tienen toda esa laguna no es la mejor forma aprovechar al máximo los días de clase y no reducir así de manera me da la ganaria eso 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 nos deja muy mal parado ante el mundo eso no hay forma de justificarlo no hay argumento que valga no hay argumento que valga y entonces eso habla de por qué este país está como está de por qué andamos tan mal de que aquí cada quien quiere jalar para su lado como se dice vulgarmente cada quien es pensando en sus intereses no se piensa y por eso tampoco salimos de la toalladera no se piensa en el bien colectivo no se piensa en engrandecer la nación engrandecer el país cada quien cada grupo cada persona piensa en sí y así no se llega lejos esos países que han dado un salto hacia el desarrollo es porque han pensado en grande es porque han pensado más en ello y en sus reivindicaciones personales y de grupo han pensado en el país y desgraciadamente nosotros tenemos ese problema que pensamos en los pequeños intereses de nosotros de grupo y mientras estemos así desgraciadamente nosotros vamos a estar encharcados y ningún país sin una buena educación de calidad sale de la pobreza ni de su desarrollo eso está requete demostrado y esas actitudes que se han manifiesto en los últimos tiempos dejan mucho que desear este programa lo he dicho y lo repito siempre ha sido un aliado de los maestros pero lo mucho hasta Dios lo ves es una cosa que no podemos venir y además además le estoy hablando de que figuras que son amigos de los maestros como Ricardo Nieves y el doctor Andrés L. Mateo tremendo intelectual que siempre está a favor de la causa noble lo vi hoy lo vi hoy en un audio que yo parece que hicieron un comentario criticando duramente esas acciones entonces nosotros tenemos que ponernos a las alturas de los acontecimientos y no podemos seguir un camino tan tan incongruente como dice ese artículo de Claudio Acosta que yo le acabo de leer porque además se pierde la razón para exigir y para luchar cuando se se piensa en pequeños intereses vámonos a la segunda pausa y volvemos con más temas de interés que tenemos muchos temas adelante señor director señor 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 Gracias por ver el video